El esperado Michael Mesa por fin pisa de nuevo el Carlos Belmonte como jugador del Albacete Balompié. El centrocampista canario firma por una temporada después de cerrar su etapa en Las Palmas. Yo creo que el futbolista muchas veces si puede elegir debe ir donde de verdad se sienta querido y en este caso lo necesitaba. Necesitaba ir a un sitio donde de verdad quieran que esté aquí, que con mi trabajo obviamente y con lo que pueda aportar pues vayamos a una. Y creo que es el sitio adecuado y por eso creo que fue todo tan sencillo y estoy muy feliz de estar aquí. Michael jugó 14 partidos con el Alba tras firmar en enero de 2020 sumando tres goles. Fue una situación atípica debido a que por la pandemia no pudo disfrutar de la afición en el Belmonte. Sí, la verdad que fue una pena. Lo que logramos fue algo muy bonito y creo que quedará marcado para la historia de la forma en la que se dio. Luego por suerte el siguiente año pude venir con Las Palmas. Otro penalti a favor en este caso nuestro que también transformó, pero claro con la grada vacía. Me apetece disfrutar de la gente, que la gente esté con el equipo y ver ese ambiente que me perdí por desgracia por la pandemia, pues disfrutarlo ahora. En cuanto a sus primeras sensaciones entrenando con el equipo bajo las órdenes de Rubén Alves. Bien, pues la verdad que con mucha intensidad. Venía de estar entrenando allí, pero bueno, igual un poquito con menos intensidad, como te comento. Y me ha sorprendido eso. El equipo va, mete piernas, se entrega y la verdad que ya te digo que este equipo va a dar alegría seguro. La idea del míster, la verdad que creo que hablo en lo personal. Encaja bastante en mis condiciones y nada, con ganas de ir cogiendo ritmo, cargar piernas y empezar la temporada. Mesa es un jugador experimentado que suma casi 200 partidos en la categoría de plata, incluidos seis partidos de playoff a primera división.